7 de Diciembre, escape de las lunillas, partido famoso para 97, equipo completo, todos gratis ¡En la noche! Ania 97 ¡Mi chalada es la bruja! El impresionante Omar Rojas ¡Eso nos va a liar! ¡Y de noche! Ania 97 Sonideros en Movimiento TV Ania 97 ¡Empresionante Omar Rojas! Doña Rosita, que nos acompaña, siempre con la magia, Michela y las amortizadas, el famoso Diablo ¡Ja, ja, ja! Impresionante Omar Rojas ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Vamos a bailar a mi hermosa, Marí Martínez! ¡Anda! ¡Mua! ¡Hizo otra milla! ¡Anda! ¡Anda! ¡Hizo otra milla! ¡Hizo otra milla! ¡Hizo otra milla! Impresionante El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas Impresionante Andale morra, vamos a bailar De la nueva orquesta De la nueva orquesta De la nueva orquesta De la nueva orquesta Impresionante Omar Rojas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La maldita libertad Son indignas y más Los dudas La maldita libertad Impresionante Tantito desodorante Impresionante Omar Rojas Para hermosas rosas Se pego en la barra Para pancitas claras Y todos sus sabores Gracias a su amuleto Panía 97 Este es su amuleto Del panzón Y del Chris DJ Para que lleguen más pompis Impresionante Omar Rojas Echaron a la burra La maldita La maldita Impresionante Impresionante Esta noche la famosa Mustard Park porque la tabla ya tiene su clavo para para hoy vamos a se terminó tu papelero se terminó tu papelero mi guasalos sí no 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 la tierra la tierra la tierra la tierra la tierra ¡Suscríbete al canal!